Le agradezco mucho a David Saucedo, especialista en seguridad pública y quien siempre nos hace el gran favor de analizar y debatir estos temas. Qué gusto saludarte, David. ¿Cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte a ti, tu auditorio. A tus órdenes. Oye, David, antes de continuar con esta entrevista, irnos de lleno con esto que pasó. ¿Cómo ves este cambio de nombre? No sé si significa algo, pero leía información de último minuto. Ahora será la Secretaría de la Defensa Nacional, sería solo defensa. ¿Lo habías visto? ¿Qué cambia? Es decir, ya no es Secretaría de la Defensa Nacional, ahora será defensa. Sí, lo que están tratando de hacer con este cambio de denominación es enfatizar que México no tiene como tal una amenaza externa. Es decir, que la Secretaría, la Sedena, como la conocimos hasta hace poco, en realidad se va a dedicar a tareas de seguridad interna. Se entendía que tener el nombre de Secretaría de la Defensa Nacional era para poder defender al país de alguna amenaza del exterior. De hecho, dentro de los planes de la Sedena, el DN-1, DN-2, DN-3, uno de ellos era atender la posibilidad de una invasión desde el norte. Es decir, la Sedena se constituyó para enfrentar eventualmente una invasión desde los Estados Unidos. No existe esta circunstancia y la Sedena desde hace tiempo está realizando tareas de seguridad interna. De ahí que la denominación va en este mismo sentido. Bien, David, entonces vamos a ver qué dicen las autoridades. Simplemente hicieron el cambio y ahí vimos las imágenes. David, ahora si regresamos al estado de Guerrero, si nos permites, pues en Chimpancingo fueron ubicados los restos de estos 11 integrantes de una familia de Chautipán. ¿Qué características debe tener un grupo criminal en el estado de Guerrero o en nuestro país para atacar así a una familia y también irse de lleno sobre niñas y niños sin importar absolutamente nada? ¿Qué les debían? ¿Por qué hicieron esto? ¿Qué te dice a ti lo que ocurrió en este estado? Si nos vamos, tenemos como referencia el que se está señalando a uno de los grupos, a los ardillos como el perpetrador de este muy lamentable y condenable episodio. Debió tratarse sin duda de un caso de extorsión de cobro de derecho de piso. Lo que están haciendo los grupos criminales frente a los ciudadanos, familias, comerciantes, que no cubren la cuota que les fijan de manera mensual, es asesinarles con el objeto de la manera más atroz posible, con el objeto de dar un ejemplo a las demás personas comerciantes de alguna zona y de esta manera inducir al pago. Son tácticas que están utilizando, para mí son de narcoterrorismo. El objetivo es amedrentar a la población civil e inducir a que se realice este pago de cobro de derecho de piso. Pudiera haberse tratado en efecto de los ardillos o quizá los tlacos. En el caso del estado de Guerrero y el municipio de Chirpacingo son grupos que se asemejan mucho en este tipo de tácticas. Además, lo hacen con una teatralidad y con la intención de mostrar una ferocidad que paralice no solo a los ciudadanos, sino también a las propias autoridades. Y el hecho de que se repita una y otra vez obedece al hecho de que no hay sanción, es decir, pueden cometer estas atrocidades de manera impune. Así es, y ahora que dices teatralidad, eso me lleva al caso que ocurrió con el que iba a ser alcalde de Chirpacingo, Alejandro Arcos, que su cabeza fue encontrada arriba de un vehículo. Y bueno, de repente pensamos, y la acusación que hubo en ese entonces contra la alcaldesa, justamente de Chirpacingo, por tener relación con los ardillos y que seguramente estaba entregada a la capital del estado, pues seguramente lo que tiene mucho que ver aquí es justamente ese grado de impunidad que saben, de la que pueden gozar cuando realizan este tipo de masacre como ocurrió, o asesinatos como se ven constantemente en esta zona. Desde luego, como tú sabes, en los procesos electorales estos grupos criminales participan inyectando recursos a las campañas, amedrentando candidatos que no son de su agrado, y de esta manera compran un anillo de protección política que sirve posteriormente para mantener este anillo de impunidad. A pesar de estas imágenes que vimos, en donde se ve claramente a una autoridad teniendo negociaciones con un grupo criminal, pudo terminar su encomienda e incluso trató de reelegirse allá en este municipio. Es decir, cada vez tenemos más municipios y más entidades del país en donde avanza la narcopolítica. Y esto a pesar de que los medios de comunicación hacen una labor muy valiente en dar a conocer estos nexos que existen entre estos personajes, no hay una respuesta por parte de las autoridades. Desde aquel episodio conocido popularmente como el Michoacanazo, no se ha procedido a la destitución de ningún otro alcalde que haya tenido vínculos criminales, como lo fue muy claro en el caso de la exalcaldesa de Chilpan 5. Es decir, me parece que si mantenemos esta postura de brazos caídos y dejamos que los grupos criminales ya no solo se enfrenten ante sí, sino que permanen las estructuras del poder político, estaremos cada vez en una situación de inseguridad más grave. Sin duda. Y sobre todo ahora que mencionas los medios de comunicación, cuando se habla de este estado sabemos que son los grupos, los tlacos y los ardillos. Y lo sabemos nosotros, David, gracias también a personas que estudian este fenómeno, esta situación que sirve en estos estados. ¿Por qué las autoridades no pueden hacer algo? Esta es una situación que ha crecido con los años y pareciera que no hay fuerza de estado suficiente o no sé si sea la voluntad de verdad desde la cabeza, aquella que defendía a su hijo, a su hija hoy en un evento que si cantaba bonito el senador Félix Salgado Macedonio sobre Evelyn Salgado, pues qué hacer en esta entidad, ¿no? Porque seguimos viendo cada semana hechos de violencia brutales como este. Sí, a pesar de que existe información de inteligencia, se conocen los liderazgos, se conocen cuáles son sus ubicaciones, lo que está tratando de evitar desde hace tiempo el Estado mexicano me parece de manera errónea. El gobierno en su momento, Andrés Manuel López Obrador, y actualmente el gobierno de Claudio Sheemal, saben que en el caso de que procedan a la captura, el intento de captura de algunos de estos personajes, habría episodios de resistencia como el que ocurrió en Culiacán con el intento de captura de Ovidio Guzmán. Como estos grupos tienen base social de apoyo, seguramente sacarían a las calles a personas, a las familias, a su base social, para impedir el operativo de extracción de estos personajes. Es decir, lo que se está tratando de evitar desde el punto de vista errónea es un baño de sangre. Saben que la captura de algunos de estos personajes, los líderes de los tlacos o los ardillos, va a provocar enfrentamientos en las calles y va a provocar la muerte de civiles. Es decir, que la captura, la localización, captura y extracción de algunos de estos personajes seguramente va a provocar la pérdida de vidas de civiles que no tienen ningún tipo de vínculo criminal. Y eso es lo que procuran evitar las autoridades. Y por eso se mantiene esta situación de impunidad y dejar operando todavía, no solo a los líderes de los tlacos y los ardillos, sino también de otros grupos, como del Járcel de Santa Rosa Lima o de la familia michoacana. Pero tratando de evitar un mal mayor, en teoría, lo que se permite es que sigan estos grupos cometiendo esta actividad de secuestro, extorsión, robo de transporte de carga, robo de vehículo, de alta gama y que sigan cobrando este impuesto de guerra a la población en distintas regiones del país. Pues lo que ocurre en Guerrero ocurre en Michoacán, ocurre también en otros estados, son situaciones similares, Sonora, Sinaloa, en fin. En fin, vemos una estrategia a un mes de gobierno de Omar García Hartford, secretario de Seguridad, con importantes detenciones en el norte del país, un estado de Sinaloa que busca encontrar como el equilibrio para evitar una masacre, como bien dices tú, grupos criminales que cuentan con todo un padrón social, esa es la realidad de lo que se ven los estados. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Tú cómo ves este primer mes para cerrar, y lo digo en este contexto, David, que comparten todos estos estados una problemática así similar? ¿Cómo ves el actuar del secretario de Seguridad Pública a un mes del gobierno? Creo que todavía hace falta mucho. Omar García Hartford inició su encomienda sin un presupuesto como tal. El gobierno de Claudio Shema nunca lo quiso mencionar, pero lo cierto es que no dejó el gobierno anterior de Manuel López Obrador los recursos suficientes para relanzar una estrategia de combate al crimen organizada. El actual gobierno federal está esperando el presupuesto 2025 para poder hacer las contrataciones, la compra de equipos, renovación de contratos, la adquisición de tecnologías, con el objeto de relanzar una estrategia de combate al crimen organizado en distintas regiones del país. Ahorita lo que están haciendo es administrar el conflicto, en el entendido de que no cuentan con los hombres los recursos necesarios para poder lanzar embestidas contundentes en contra del crimen organizado. Lo que están haciendo es, de manera reactiva, apagar algunos incendios que mediáticamente generan una erosión al gobierno federal, pero no tienen todavía las capacidades institucionales para actuar de manera preventiva o, en su caso, para descabezar a los grupos de macrocriminalidad que hay en el país. Se requiere, por supuesto, asistencia del gobierno de los Estados Unidos, es decir, asistencia financiera, muy complicado ahora que llegará Donald Trump al poder en Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos es una estrategia de contención, es de administrar el conflicto en lo que se dan las condiciones para poder enfrentar estos grupos de macrocriminalidad. David, me queda un minuto y agradezco siempre tu colaboración, que me realiza la oportunidad de platicar contigo. Me gustaría cerrar con esta pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿Debe trabajarse en coordinación con el gobierno de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga, tal y como propone el PAN en el Senado? ¿Tu opinión? Sí, desde luego. De hecho, ya ocurre. Es decir, lo que propone el PAN es una redundancia. Es algo que ya existe desde hace tiempo. La DEA, la Homeland Security, el FBI, de manera regular, tienen incursiones en México para la captura de jefes criminales, para la detención de cargamentos, para la desarticulación de redes de blanqueo de capitales. Esto ya existe. Pero es insuficiente, se requiere asistencia financiera, reforzar la asistencia técnica. No se puede combatir a los grupos del narcotráfico únicamente con los fondos del Estado mexicano. El gobierno de México tiene N cantidad de obligaciones, responsabilidades y prioridades y de seguir dedicando fondos a la contención de las mareas de migrantes que están viajando de México hacia los Estados Unidos, buscando el sueño americano o consumiendo las capacidades de Procuración de Justicia y Seguridad Pública en su combate cotidiano con los cárteles de la droga. Deja el recurso, déjalos al Estado mexicano sin fondos. Así es, David Saucedo, muchas gracias. Que tengas buen fin de semana. Gracias a ti, Michelle. Te mando un abrazo. Un placer. Gracias. 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 Gracias.